Gracias por hablarnos y por su preferencia amigos televidentes, cuando uno utiliza el celular, la tablet, utiliza obviamente las redes sociales, jamás se hubiese imaginado que a través de ellas se podía crear ya prácticamente una nueva forma de delinquir. Claro, usted dirá, este no, pero si la única forma que yo conozco es cuando uno lo asalta o lo extorsionan, hay temas de secuestro. Esto se ha vuelto un arma de doble filo, le diré. Bueno, cibercrimen o los ciberdelitos que se manejan en el contexto ya internacional. ¿De qué manera afrontamos nosotros los bolivianos? En nuestro país ya tenemos obviamente casos que se han dado sobre la mala o buena utilización o qué tipo de comportamiento. sobre la tecnología. Ya está con nosotros el coronel John Aguilera Montesinos, quien es director de la FELC-C, a quien le doy la bienvenida para hablarnos precisamente de este tema. Coronel, muchas gracias. Buenos días. Permítame empezar con un chiste, a propósito de lo que usted acaba de decir. Sucede que ahora dicen ciberestafa, cifra acoso, pornografía, etc. Entonces una viejita le dice al otro, papi todos los días hay delito aquí con las computadoras. Sí le dice mucho delito, pero por lo menos estos no están en las calles. Y en definitiva, pues en las calles encontramos varios hechos que efectivamente están vinculados a este tipo de acciones, pero que además nos generan daños de orden físico y moral. Claro, estos no te cegan la vida, pero sí pueden conducir también. Sí, indudablemente. Y usted bien lo ha dicho, en serio, que estos delitos están fundamentalmente vinculados a lo que es un atentado contra la libertad, contra los bienes, contra los derechos. Cuando me refiero contra la libertad es que se utiliza para extorsiones, las redes sociales son utilizadas para coaccionar nuestra posibilidad de decidir libremente, contra nuestros bienes, porque periódicamente estamos frente a estafas románticas, estafas virtuales, estafas telefónicas, y contra los derechos, porque tenemos una unidad especializada que se encarga del ciberpatriaje vinculada fundamentalmente a la trata del tráfico de personas, que como usted sabe Alejandro, hoy estamos cumpliendo, yo diría, estamos celebrando el Día Internacional contra este hecho. Sin embargo, se utilizan estas redes sociales para la comisión de estos delitos. Quiero empezar diciendo cuál es la finalidad que tiene nuestra nueva división, el Cibercrimen, que lo que pretende es coadyuvar en las labores de investigación, pero no solamente coadyuvar, sino prevenir que estos hechos se puedan dar en el futuro, para lo cual hemos calificado como cualquier conducta ilícita que utiliza las redes sociales o medios tecnológicos para la comisión de delitos. Cuando me refiero a fin y a medio, quiero decirle que las computadoras en muchas circunstancias son utilizadas como fin porque roban información, hackean las cuentas, simplemente alteran la base de datos, se roban piezas, ese es el fin. Cuando es medio es que se utiliza a través de esto la difusión de información que en muchas circunstancias es fraguada. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, cualquier persona puede ser la autora con un mínimo de inversión, dirigirse a un internet, hacerse instalar el internet, inclusive significa un costo bajo y efectivamente se utiliza para este tipo de hechos. Ahora, ¿cuál es la base? La base básicamente es una falta de cultura informática y cuando me refiero a base de cultura informática, quiero decirles que nosotros no somos fieles guardianes de nuestra información. En verdad lo que tenemos que proteger ahora es la información que es lo que sirve para la comisión de estos delitos. En muchas circunstancias hemos sido víctimas de phishing, que no es más que la captación de información que nosotros mismos proporcionamos. Está muy de moda la creación de URL falsificadas, y me refiero a la clonación no solamente de identidades de orden personal, sino empresarial utilizada en la actualidad para la comisión de gestión. Porque URL era agarrar el celular, entrar en la pantallita, en los cuadros ahí que está la distorsión, y encontraba la información de las empresas, los detalles, y de esa forma uno se enteraba, decía, ah, caramba, esta empresa tiene esto, y tenía su patrón de registro y todo eso. Hoy se ha convertido prácticamente en un arma de doble filo, pero coronel. Hace unas semanas atrás nomás, estábamos a ser parte de ver a la famosa red de Facebook, que prácticamente no pudo garantizar la seguridad de sus usuarios. Bueno, ahí está el grado de la tecnología, de la forma como puede incidir en nuestras vidas, como podemos ser tan vulnerables. A diario, me imagino, coronel, antes llegaban una serie de denuncias, pero de orden obviamente físico, que la gente iba. Ahora son denuncias referidas a lo tecnológico. Cierto. Es importante que destaquemos que desde el punto de vista estadístico, la ciudad de La Paz presenta delitos de orden patrimonial en el primer número. Indudablemente que deben estar los robos antes, pero seguramente por la cuestión patrimonial, por la representación económica que significa este tipo de hechos, no son denunciados. Esto quiere decir que tenemos delitos vinculados a estafas, estelionatos, falsedades, como el primer índice delictivo en nuestro medio, y efectivamente se han utilizado a las redes sociales y a los medios de comunicación, tecnologías de información y comunicación, como la comisión de estos. Usted me hablaba hace un segundo, hacía referencia a las trabas que ha tenido Facebook, y me hacía referencia a una trilogía vinculada a estos delitos. Solamente hay tres límites. La primera es la imaginación del autor, es decir, cómo es que puede llegar este señor, y hasta donde llega su imaginación, ese es su límite. Otro límite que poseen es la capacidad técnica, con qué equipos cuentan, cómo pueden acceder a la información de los demás. Y sobre todo, una limitación es nuestra propia identidad. Al comienzo de la entrevista usted me hablaba de que todos tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? Hoy yo creo que Aviala nos permite reflexionar acerca de esto y de que nosotros debemos colocar mayor traba en nuestra información, generar dispositivos, parches, actualizar nuestros medios computacionales para evitar ser víctima fundamentalmente de hackeos. Pero la fundamental traba es la cuestión cultural. Somos muy confiados, Alejandro. Sí, porque vemos cada perfil, especialmente de los jóvenes, que describen todo, todo lo que quieren ser. Entonces, ahí uno se puede aprovechar. Ah, este tiene sueños, ya quiere tal cosa. Bueno, yo le ofrezco, pero es una trampa. Me gusta escuchar su explicación, y es así. La guía telefónica, las redes sociales, las propias vigilancias que hacen desde el punto de vista físico los delincuentes, son utilizadas. La mayor estafa que estamos atravesando hoy día es esta, la de recoger el equipaje en el aeropuerto, o de tener un pariente enfermo, o haber sido víctima de un accidente. Para esto es sencillo el remedio. Nunca dé un boliviano a nadie. Nunca. Mira, te vamos a mandar un equipo que cuesta 5 mil dólares, tú tienes que mandarme 500. Entonces, ahí está la angustia, la ambición natural que tiene el ser humano de que está haciendo un buen negocio, cuando en definitiva está siendo víctima de esta. ¿Pero qué pasa, coronel, cuando le llega ahí en el celular estas famosas páginas donde te ofrecen una serie de productos, y te dice, nos veremos ahí en el Palacio de Comunicaciones, a las 9 de la mañana voy a estar con su producto, y usted cree que ha hecho una compra. ¿Eso puede garantizarnos que es completamente seguro? No, al contrario. Sucede que esa es una modalidad, porque es como que le sacan 10 pesos a uno, 10 pesos a otro, y la cifra no parece relevante. Sumándolas, es un conjunto y es muy fuerte. En verdad es un anzuelo, y muchas personas siguen dando más adelante, siguen dando más adelante, siguen dando más adelante, insisto, dependiendo del cuento, entre comillas, del que son víctimas. Esta, en todo caso, no es ninguna garantía, y definitivamente las características de estas estafas virtuales están vinculadas en dos cosas. En el incumplimiento de la calidad y del incumplimiento de la cantidad. Cuando a ti te dicen, te estoy vendiendo un teléfono Samsung original, te entregan uno chino, no hay cumplimiento en cuanto a la calidad. Cuando te dicen, te vas a entregar 10 cosas, o no te entregan ninguno, o te entregan 3, entonces bajo ese paraguas, bajo ese parámetro, estamos siendo víctimas de una estafa. Hoy día, lo más típico es lo que usted te ha hecho referencia, el adelanto. Bueno, cuesta 10 mil, mandame 500 pesos de adelanto. Sí, para asegurar ya. Para asegurar, entonces, yo te voy a reservar esa pieza, ese teléfono, y tú me cancelas unos 9500 cuando yo te entregue el dispositivo. Una vez más, estafa. Insisto, ni aunque fueran cuentas, ni aunque fuera personalmente, tenemos que realizar transacciones. Usted solamente tiene que pagar cuando esté convencido de la calidad y de la cantidad de la mercadería que le están entregando. Ahora bien, hay varias formas de, y lo haremos en el futuro, de controlar el comercio virtual. Páginas como Mercado Libre, OLX, etcétera, pone unas horas de referencias que nos permiten identificar, y así lo haremos, al autor de esa estafa. Ese es un compromiso de la policía. Esta unidad va a ser especializada precisamente en este tema informático. Indudablemente, estamos... ¿Cómo empieza? ¿Cuándo ya es el trabajo? Nosotros ya hemos recibido por lo menos 60 denuncias y apenas tenemos 5 días de actividad investigativa. ¿Sólo en La Paz, a nivel nacional? Bien, el Comando General de la Policía ha dispuesto que esta división se genere en todo el país, pero es importante que destaquemos que los sistemas de tecnología e información son transversales en la policía. Tenemos patrulleros cibernéticos en tráfico de personas, en propiedades, en el DASI, en homicidios, etcétera, que nos permiten recrear, por ejemplo, líneas de tiempo, formas de acción, modos de operar e identidad de personas. Ahora, estamos centralizando en una división estos delitos que estaban, yo diría, dispersos. Lo que pretendemos es que esta unidad haga una labor de inteligencia, es decir, capte la información, haga una labor de operativa y una labor de interdicción. ¿Qué tipo de personal va a ser parte de esta unidad? Tenemos en el momento ocho personas, muchas de ellas han sido formadas, insisto, en México y en Perú. Hemos recibido una serie de convenios que nos han permitido esta capacitación. Inclusive, yo diría que el gobierno de Gran Bretaña ha permitido que nuestro talento humano se traslade hasta Perú. Estamos en la capacidad, probablemente estamos en nuestros primeros pasos, pero estamos en la capacidad de enfrentar este delito. Y la capacidad se inicia con la prevención. Vamos a realizar campañas. Pero también con el financiamiento, la tecnología, tener obviamente el material logístico y todo eso. Indudablemente, Alejandro. Y aquí yo quiero agradecer básicamente dos acciones efectuadas por empresarios, como son las empresas Arbus, que nos dio un soporte en una primera fase de 10 mil dólares. Está comprometida en inversión de 30 mil, que no solamente va a permitir que hoy día contemos con 10 equipos de computación, sino que en el futuro podamos generar dispositivos que permitan la interdicción de este tipo de hechos. Y la empresa Access es la primera unidad de la policía boliviana, por lo menos en la FESC, que cuenta con fibra óptica. Esta es una cooperación que nos han brindado estos amigos y hoy día estamos combatiendo esto. El primer paso siempre es el más difícil. Avanzar cuesta, pero después ya uno toma el hilo y esto se vuelve prácticamente ya un compromiso. Coronel, ¿de qué manera se puede sancionar a estas personas que obviamente no les timbla nada para poder engañar a la gente? ¿Están con el soporte del Código Penal? ¿Se va a crear una ley? ¿Cómo es la figura? Bien, qué buena esta pregunta. En principio quiero decirle que la Comunidad Europea ha generado en Budapest un convenio contra este tipo de delitos y es en todo caso utilizado como marco referencial a nivel mundial. En el caso de nuestro medio, estas acciones en las que he descrito como fin y como medio son contempladas en la tipicidad del Código Penal. Por tanto, ninguna de las acciones que nosotros estamos persiguiendo se encuentra al margen de ella. Estoy seguro que podemos mejorar la normativa, pues hay muchos hechos que antes no consideraban delitos y hoy día sí lo son. Yo creo que tenemos una normativa que puede ser mejorada, pero con la que contamos estamos empezando a luchar. Bueno, Coronel, es importante que usted nos haya dado precisamente toda esa información justo este 30 de julio, que es el Día Internacional de la Trata y Tráfico y los temas de denuncias están referidos precisamente a esto, porque muchas personas en este momento lloran la desaparición de un ser querido y lamentablemente son menores de edad. Sí. Y una vez más quiero decirle que el proceso de trata y tráfico de personas es el entendido como la captación, el transporte y la acogida de personas a través del engaño del fraude. ¿Dónde es donde más se proceden a los procesos de engaño? Son las redes sociales precisamente. La División Trata y Tráfico realiza labores de ciberpatrulaje y hemos encontrado a lo largo del pasado año y del presente una serie de organizaciones que se dedicaban fundamentalmente a la explotación sexual. Y redes de pornografía infantil. Somos parte de varias operaciones internacionales. Por ejemplo, Tantaglio, que combatió la pornografía infantil. La policía boliviana ha logrado la aprehensión de por lo menos cuatro personas. Entre ellas un militar, un comerciante, un profesional, un costurero que se dedicaban a la difusión de estas imágenes y están siendo hoy día perseguidas. Me alegra la pregunta que usted ha realizado. En este caso, la policía boliviana forma parte de este plan nacional que corresponde al Estado, que ha conformado consejos nacionales, departamentales y municipales para la lucha contra este flagelo. El pasado jueves hemos congregado por lo menos a tres mil personas en la Plaza de San Francisco. Seis colegios fueron protagonistas de estos hechos. Pues la temática mundial de este año es cómo enfrenta la juventud y la niñez el delito de trata. Y lo primero que nosotros hacemos es sensibilizar acerca de este flagelo que, como usted bien ha dicho, nos genera no solamente incertidumbre, sino sufrimiento. No hay dolor más grande que saber qué es lo que ha pasado con una persona. Cuando usted nos habla de los desaparecidos, la doctrina establece tres vertientes. Una, que sea víctima de trato y tráfico de personas. Dos, que ella haya salido de su medio por voluntad propia llevándose consigo su información y sus cosas. Y tres, que haya sido víctima de un asesinato. Esas son las circunstancias en las que nosotros hoy día enfrentamos la desaparición de personas. Coronel, ¿y de qué manera yo puedo acceder precisamente o puedo plantear mi denuncia? Ya en una relación de esto de lo que viene a ser la tecnología, el uso que amerita un análisis precisamente sobre el tema de la tecnología. Un mal uso que se le da obviamente para poder encubrir en algunos casos también a delincuentes que se disfrazan, que aparentan ser lo que no son. Qué buena, de verdad muchas gracias. Eso se llama la generación de perfiles falsos. En algunas latitudes se llama el robo de identidad. Está sancionado en el Código Penal Americano, en el Código Penal Europeo, que yo ponga la foto de Alejandro en mi perfil. Eso es un delito. En Bolivia no lo es. Entonces ahí hay una deficiencia legal. Cuando usted me dice cómo es que se pueden hacer estas denuncias. Primero, la policía boliviana requiere que la denuncia sea personal. ¿Y por qué personal? Porque nos permite la intermediación de la información, la inmediación, la inmediatez de cómo es que ha sido captado, cómo es que ha sido engañado. Ese sujeto no lo puede hacer a través de la informática. No nos puede pasar una información virtual. Tiene que ser a través, insisto, de una entrevista que nos permita replicar su expresión corporal, sus palabras, la modalidad de engaño, etc. Ese es el único requisito, que venga la policía. A partir de ello nosotros vamos a encargarnos de la investigación. Ahora, usted me hablaba de las limitaciones. Bueno, han acogido nuestro llamado a presentarse a la policía las víctimas de este hecho. Muchas de ellas, sin embargo, son víctimas de difamaciones, de calumnias, que son delitos de orden privado en los que la policía no participa. Es decir, nosotros participamos en la investigación cuando se tratan de hechos que efectivamente transgreden la normativa desde el punto de vista del delito público. Los delitos de orden privado no son competencia de la policía. Ahora, ¿una estafa en qué...? Público, eso es público, claro que sí, porque se está generando un mecanismo de engaño. Pero ¿una estafa a través de la tecnología? Igualito, también. Eso es un delito de orden público. Cuando usted me habla de estafa, le tengo que rememorar básicamente cuáles son las características de una estafa. La estafa es un engaño que provoca un detrimento patrimonial en la víctima y, por tanto, un perjuicio. Cuando existe un perjuicio de esa connotación, el delito pasa a ser de orden público. No importa si es utilizando la computadora o es utilizando la verba o entregar unas piedras pintadas de dorado como si fueran oro. Cualquier mecanismo de engaño es un delito público. Bueno, Coronel, usted nos ha dado una información amplia. Esta unidad está nuevísima. Hay personal capacitado. La unidad va a estar aguardando precisamente las denuncias. Y creemos que con esto se da un buen inicio para que usted ya no tenga precisamente que lamentar a futuro este tipo de engaños, estafa, la trata y tráfico, que hoy es un día muy especial. Pero también aquellos engaños que a veces sobrepasan ya el límite y que pueden llegar a culminar con incluso el perder vidas humanas porque de eso también se ha hablado mucho. Correcto. De hecho, si perdemos una vida humana cuando está siendo explotada sexualmente, cuando está siendo explotada laboralmente, cuando está siendo víctima de explotación, ya sea en mendicidad servil, matrimonios forzados o haber sido reclutada para agresiones criminales, la hemos perdido. Y para eso tenemos que luchar juntos. Coronel, muchas gracias. A usted, Alejandro. Esto de ya la unidad, como que la gente se siente más aliviada, claro. Es una forma de darle y brindarle seguridad a usted también, ahora en la parte tecnológica. Bueno, Coronel Johnny Aguilera Tecinos, director de la FELCSEM. Muchas gracias. Alejandro, me ha sentido muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Usted nos ha explicado con Chuis lo que ahora va a ser el trabajo de la unidad y lo que debemos hacer como ciudadanos. Cuidarnos, cuidar nuestra información que es vital. Muchas gracias, Coronel. Vamos, buenos días. Gracias. 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 Gracias.